El chabón del kiosco de la radio de la esquina de la radio al principio no me creía pensaba que la policía pasaba porque sí y después le dije mirá loco no puedo filmar pero fijate están entrando a la radio a Bisol del Remis y mandaron un móvil más todo por este cobarde y bueno y otros cobardes más que están ahí